Al Rey Jesús, adoraré al Eterno Dios, a tu fin y canción, porque el Eterno Dios te da en el cielo, Al reino de Dios, 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 Al Rey Jesús, adoraré, al Eterno Dios, católica en Dios, porque Él es mi reina, Él es mi ser, no sigo a otros dioses, no tengo mal de sueño, si el hielo de tu Espíritu es mi único deseo, solo a mí, Dios predador, y mi canción, ser lleno de tu Espíritu, ser lleno de tu Espíritu, es mi único deseo, solo a mí, Dios predador, y mi canción, no sigo a otros dioses, no tengo mal de sueño, ser lleno de tu Espíritu, es mi único deseo, solo a ti, Dios predador, y mi canción, a ti, a ti, a ti, volemos la gloria, a ti, a ti, volemos la honra, a ti, a ti, a ti, volemos la honra, y mi canción, ser lleno de tu Espíritu, Así atribuimos la gloria, así atribuimos la honra. Así atribuimos la gloria, así atribuimos la honra. Así atribuimos la gloria, así atribuimos la gloria. Así atribuimos la gloria, así atribuimos la gloria. 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 Escondido de alabanza y de adoración Escondido de alabanza y de adoración Para alabar también Y tú le alabás también En nuestro mismo que Dios te volvía Escondido de alabanza y de adoración Para alabar a Dios Y tú le alabás también En nuestro mismo que Dios te volvía Escondido de alabanza y de adoración En nuestro mismo que Dios te volvía Escondido de alabanza y de adoración Escondido de alabanza y de adoración En nuestro mismo que Dios te volvía Escondido de alabanza y de adoración 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 En nuestro mismo que Dios te volvía Escondido de alabanza y de adoración ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya 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 Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres signo. 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 Te adoramos. Te adoramos. Tú eres signo. Tú eres signo. Te adoramos. Tú eres signo. Tú eres santo. 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 tu espíritu. Tienes santo. Tú eres Cristo de todo Dios.